¿Qué es para ti la palabra amar? Sí me gustaría que me empezaran a comentar lo que tú piensas que es amar. ¿Cuál es tu forma de amar? A ver, dígame por ahí. ¿Cuidar? ¿Quién dice? ¿Estar dispuesta a todo? ¿Servir? ¿Alguien más que me diga? ¿Servir? ¿Amar a tu prójimo? Ajá. Bueno, pero me tiene que decir que es amar, ¿verdad? Amar. Porque el comercio dice que amar es dar para poder recibir, ¿verdad? Eso dice el comercio. O sea, ven y compra para que les des a los que amas. Sí, pero nosotros ese concepto posiblemente lo hemos aprendido en la vida desde niñas, de una manera que si yo te doy algo es porque yo te amo, ¿verdad? Yo te abrazo porque te quiero. Y querer es parte de amar, ¿verdad? Es mostrar ese cariño. Por eso es querer. Pero para algunos es más fácil decir, te amo, que darte algo, ¿verdad? Te amo. Así, ¿verdad? O te quiero mucho. ¿Manda? Y hay diferentes tipos de amores. Por ejemplo, el amor al esposo, ¿verdad? Que lo abrazas, lo besas y allá, ¿verdad? O sea, todo. La entrega completa. El amor hacia los hijos, ¿verdad? Los abrazas, los cuidas, como dijo por ahí Chanita, ¿verdad? ¿O quién dijo cuidar por ahí? Cuidar. Dijiste cuidar. Los cuidas porque los amas, ¿verdad? Los alimentas porque los amas. Los proteges porque los amas. O sea, es una manera que pudiéramos resumir todo esto en que todo lo que hacemos con las personas que tenemos en casa es que es el cuidado, es la demostración, el amar a nuestra familia, ¿verdad? A nuestro esposo, a nuestros hijos. Cuando ya no amamos, ¿verdad? Allí hazte. Ahí sírvete. ¿Verdad? Estoy cansada. Me duele la cabeza. O sea, pretextos, ¿no? Pero yo quiero decirte, hoy vamos a hablar de amar como Dios ama. ¿Cuántas han pensado cómo nos demuestra Dios su amor? ¿Cuántas lo han pensado? Levante su mano las que lo han pensado. Sí. Es bueno hacer una encuesta. Muy poquitas han pensado cómo Dios nos ama, ¿sí? Pero mire, es importante, amar, encontrando en el diccionario, amar significa su definición. El amor es paz. Bueno, fíjese cómo dice en un diccionario común y corriente y yo le voy a pedir que mientras… A ver, vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Y yo quiero que usted lo busque porque busqué en una encuesta en el internet que es para la gente amar y lo que contestó la gente, ¿sí? En esa encuesta la gente dijo esto, vamos a ver lo que dice la gente y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la palabra de la definición de amor. Ah, bueno, la definición del amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que… Bueno, aquí está hablando del amor hacia el esposo, el novio, la pareja, la persona con la que nos atrae, ¿verdad? Dice que procuramos tener reprosidad en el deseo de la unión y que nos completa y nos alegra y nos da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esto es en cuanto a lo que dice el diccionario, ¿sí? Realmente el diccionario lo que nos dice que amar es un sentimiento hacia una persona, ¿sí? Es atracción, es como que contacto físico, es a recibir el uno del otro, ¿verdad? Y es sentirse alegres, contentos con las personas. Eso dice el diccionario común y corriente. La gente dice que la definición de amor es ser paciente, ser bondadoso, que en el amor no debo demostrar envidia, ni jactarme, o sea, empalagar a la persona, ¿verdad? Ni debe de haber orgullo, que no se comporta con rudeza y que no hay egoísmo, que no se enoja fácilmente, que no hay rencor, que el amor se deleita, no se deleita, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Eso dice la gente y la gente aquí, estas respuestas, me suena que hay gente que es creyente, ¿verdad? Porque dijeron palabras que salen del libro de Corintios. La Biblia dice que el amor, y vamos a ir ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el 4 y el 5, hasta el 7, ¿sí? Del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a orar, Señor, gracias, porque hoy queremos aprender lo que es amar como tú amas, Señor, porque queremos aprender de ti la forma y la manera de cómo tú nos has dejado en tu palabra, cómo debemos de amar a las personas que nos rodean, y que también nosotros deseamos ser amadas y correspondidas, Señor, en ese amor, tan hermoso sentimiento que tú has puesto los unos por los otros, y te damos las gracias por lo que hoy nos vas a enseñar, en el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces ya vimos que amar se sufre, ¿sí? Porque la primera palabra dice es sufrido, ¿sí? Nosotros pensamos que amar es como que disfrutar y todo bonito, ¿verdad? Como el día de hoy que te va a llegar tu marido con a lo mejor con unas flores o unos chocolates o qué podría traerte tu esposo de saliendo del trabajo, ¿mandé? Unos tacos por ahí, escuché. ¿Qué? ¿Qué más? Arréglate, bañate y vámonos a cenar, ¿verdad? Y una cena romántica. ¿Y qué tal que tú lo esperas con una mesa así decorada, así de una manera tan bonita que digas, vamos a cenar tú y yo, papacito? ¿Verdad? ¿Qué traes? ¿Qué quieres? ¿Dinero? Es lo primero que van a decir los maridos. ¿Sí o no? Yo, si yo le hiciera eso a mi esposo, va a decir, yo con un gancito me conformo. Le traigo su gancito, ¿verdad? Mire, la Biblia es muy clara, amar es sufrir. No está tan fácil el amar a una persona y durará años, ¿verdad? Amando a la persona y todo es color de rosa. No, no es así. O sea, si se sufre en medio de un amor, ¿sí? Se sufre. Es benigno, quiere decir que el amor es bueno, ¿sí? El amor, ¿qué más dice ahí? No debe de haber envidia ni competencia. Que yo, este, ya te gané, yo, este, a ver, ¿cómo le hacemos al marido? ¿Verdad? Este, ya te gané, yo, yo te demuestro. Como dijo un día mi esposo, yo andaba barriendo, trapeando, teniendo la casa limpia y me decía, vente a dormir, vente a dormir. Y yo le decía, yo te demuestro que te amo. ¿Cómo fue? Ay, es que se me olvidó, pero son dos noticieros. Este, a ver, yo te, yo te, con hechos. Ah, es que ya no me acuerdo si yo dije hechos o él dijo el otro. Ah, yo, ah, yo le dije, yo te demuestro, mi amor, las 24 horas del día. Y él me contestó, y yo con hechos, mi amor. Y yo con hechos. Y yo, no veo los hechos, ¿verdad? No sé si fue al revés, pero el caso es que así nos contestamos. Y ja, 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 yo andaba enojada así con un, con la, la actitud de la mujer sujeta. ¿Verdad? Este, y, y con ese, con esa contestación me ataqué de la risa y nos acostamos a dormir. Y eso es lo bonito del matrimonio, ¿verdad? Que, que a veces puede ser que tú andes de mal humor y él te quita el mal humor. O él anda de mal humor y tú se lo quites a él. Con una contestación tierna, suave o chistosa, ¿verdad? Como es nuestro caso. La verdad es que amar cuesta. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposo, me encantaba que andaba en las calles predicando el evangelio, ¿sí? Y, y ahora que se me pierde por días y horas, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Verdad? Porque las cosas van cambiando. Pero es que así es el amor. Como dice aquí, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, ¿verdad? Dice mi esposo cuando ve en la calle dos besándose y abrazándose. Son solteros, son solteros. Porque ya casados no, no se quieren ni abrazar ni besar, ¿verdad? Y luego dice, ¿será que cumple años él o ella? ¿Verdad? Y bueno, fíjese, es que el amor no es así, ¿verdad? De estar, que a veces los que se van a casar, ¿no vino Alejandra, verdad? Bueno, las recién casadas de aquí. Aquí están en la mesa las recién casadas, ¿verdad? Que en principio están becho a bacho y a papacho. Y ya después de unos años estamos uno por aquí y el otro por allá, ¿verdad? Porque no es jactancioso, o sea, no empalagan, no. Pero es amor y entendemos, ¿verdad? Las que se acaban de casar, que tienen un año o más de un año o unos mesecitos. Y es el amor de querer estar así encima del esposito y el esposito con la esposita, ¿verdad? Entendemos esa parte porque ya la pasamos muchas de nosotras, ¿verdad? ¿Cuántas dicen sí? Y es bonita. Esa área, ese comienzo, es así y es normal, es natural y es hermoso, ¿verdad? Entonces, dice aquí, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Porque así es el amor, ¿verdad? Ahora yo le quiero decir que Jesús en el ministerio, cuando él lo comenzó, él mostró su amor por toda la gente que conoció. Cuando iba a los pueblos, a las ciudades, él bendecía a la gente, servía a los pobres, porque aquí vienen las palabras que dijimos, ¿sí? O que mencionaron ustedes. Bendecía y servía a los pobres, a los enfermos, a los afligidos. Oraba por ellos, oraba por sanidad, oraba porque tuvieran, en lugar de tristeza tuvieran gozo, que en lugar de enfermedad tuvieran sanidad, que si estaban con problemas eran liberados, ¿verdad? Y es que el Señor Jesús demostró su amor a todas las personas que tuvo cerca, ¿sí? Y que tuvo lejos también, porque acuérdese que a veces también enviaba palabras de sanidad a las personas. O sea que él demostró su amor haciendo lo bueno a las personas, ¿sí? Él, su amor de él fue movido a misericordia y demostró su amor ayudándole, ¿sí? Porque aquí podemos ver que en el libro, no vamos a leer la cita, pero tanto en Juan 15, 12 y Juan 13, 34, ¿sí? Él mostraba su amor a través de hechos donde si la persona estaba enferma, oraba por ellas para que fueran sanas, si la persona estaba muerta, pues oraba y resucitaba a la persona, si la persona estaba endemoniada, oraba por ella y era liberada. Y cuando yo estaba leyendo estas citas, quiero decirle algo importante, hoy en este tiempo yo veo, lo veo en las noticias, lo veo en las ciudades, lo veo en diferentes medios de comunicación, que hoy en día hay muchas enfermedades mentales, mucha gente está padeciendo y creo que es un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse, como lo hizo el Señor Jesucristo, para orar por esas personas, para que ellas sean libres de toda enfermedad mental, ¿sí? Digo, lo digo por esta cita que el Señor aquí en el libro de Juan, habla que enseñó un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, como nos debemos de amar, ¿verdad? Nos debemos mostrar el amor. Si yo veo que una persona está mal, yo quedo con un peso o una carga de ayudar a la persona. Eso es lo normal de una persona que sabe amar, ¿verdad? Porque si una persona llega contigo y te dice, es que me siento así, así, y tú nada más la escuchas y no haces nada por esa persona, pues entonces el amor de Cristo no está en nosotros. O está, pero no la ponemos en práctica, no lo demostramos, ¿sí? Entonces, yo te voy a pedir que me acompañes a Proverbios 3. Proverbios 3. En el libro de Proverbios, en este capítulo, vamos a leer del 1, está largo, es del 1 al 8, porque Proverbios, en los capítulos que existen en Proverbios, toca muchas referencias con respecto a que, cómo debe de ser nuestro amor hacia las personas, ¿sí? Pero aquí vamos a leer sobre lo que Dios dice en este libro, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor, hasta el 8, bueno vamos a terminar ese versículo, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y bueno, vemos en estos versículos que el Señor le dice que nunca nos apartemos de la misericordia y la verdad, y las atemos al cuello. Cuando dice de atarlas al cuello es algo que tú no olvides de traerlo aquí, como un, por ejemplo, yo traigo un collar, ¿verdad? ¿Y qué es un collar? Es un adorno. Cuando Dios habla de que te las ates al cuello, es que en mi vida, aquí en el cuello, es una manera de mostrar a los demás mi amor. Y el amor se mueve muchas veces en la misericordia. Cuando alguien tiene necesidad y tú fuiste movido a ayudar a la persona, lo que se mueve en ti y actúa en ti es la misericordia, ¿sí? Entonces eso va a lucir como si fuera un collar en mi vida, ¿sí? Es a lo que se refiere este proverbio. Y dice, y hallarás, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, fíjese cómo está aquí, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios lo que va a ver en ti es esa misericordia que Él ha puesto, que nace de tu corazón y que sale porque es el amor de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hallar gracia ante Dios, pero también gracia ante la gente. La gente, cuando alguien coincida que, ah, yo conozco, vamos a suponer, yo conozco a Juanita, ella es así, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque la han visto como es con las personas, ¿sí? Entonces, si nosotros somos movidos a demostrar el amor, demostrar la misericordia, pues va a ser como un adorno en nuestro cuello, ¿verdad? En nuestra vida. Recuerda que aquí, en el cuello, está acá atrás el tronco de la vida en nuestro cuerpo. Entonces, es importante que nosotros seamos movidos en amor y en misericordia. Dice en el libro de Juan, le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan mientras yo le leo, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Ok. Quiero leerle que, antes de leer este capítulo, quiero decirle lo que dice en un estudio que habla del amor, que aunque estemos incompletos, ¿sí? Hablando de que, ¿qué dice la Biblia de cómo nos ama Dios? Dice que aunque estemos incompletos, Dios nos ama completamente. Aunque seamos imperfectos, Él nos ama perfectamente. Aunque nosotros podamos sentir que estamos perdidos y sin sentido en la vida, ni guía, el amor de Dios nos rodea por completo. Él nos ama porque Él está lleno de una medida infinita de amor. A través de su Espíritu Santo nos demuestra que su amor es profundo, puro e indescriptible. Y nosotros, dice, de lo que vimos en, vamos al, primera de Juan 4, 16, dice esto, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. que Dios es amor y que, y Él permanece en amor, el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Sí, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En esto que le leí del estudio, que habla de que nosotros somos incompletos, imperfectos, cuando, aun cuando no hemos conocido a Dios, cuando no conocíamos a Dios. Pero ya conociendo a Dios, ese estar incompleto, empieza Dios a completar en nuestra vida, esos faltantes de amor, que quizás nosotros no hemos tenido desde que nacimos. ¿Sí? Usted y yo cuando nacimos, los primeros años, cada una de nosotras nacimos en hogares diferentes, con educación diferente, con padres completamente todas diferentes. Y cada papá y cada mamá nos mostró el amor de diferentes formas. Algunas, a lo mejor recibimos mucho amor, el amor, el amor, vamos a ponerle un termómetro normal, ¿verdad? El cariño, la atención, los cuidados. Pero a veces hay extremos completamente opuestos, como el demasiado amor, que apapacha y que mal educa, ¿verdad? y el otro amor donde carece de ese cariño, de ese cuidado, de ese amor. Entonces, cada una de nosotras demostramos el amor de diferentes maneras, de acuerdo a lo que recibimos de nuestros padres. También hay amores externos. ¿Cuál es el de los abuelitos? Abuelitos que nos apapacharon, ¿verdad? O abuelitos que de plano no nos apapacharon, pero, este, por ejemplo, todas tenemos dos, dos tipos de abuelitos, ¿verdad? En caso mío, mi abuelita, mis abuelitos de mi mamá, papás de mi mamá, fueron muy cariñosos, muy amorosos, este, y, y muy apapachadores, pero no nos maleducaban. Si nos tenían que regañar, nos regañaban. Si nos tenían que abrazar, nos abrazaban, ¿verdad? Nos demostraban el amor, dándonos cosas, este, cuidándonos y todo eso. Y por el lado de mi papi, mi abuelita, tuvo muchos hijos, y ella fue muy, como muy fría, y, 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 y recibimos, me cuesta trabajo decírselo, rechazo, ¿verdad? Rechazo en cuanto a que veníamos y la abrazábamos, y no me abraces, estoy acalorada, estoy sudada, estoy, pero el no me abraces, era algo, eh, extremadamente difícil para nosotras. Crecimos, y con el tiempo, eh, a, a cual abuelita cree que, que buscábamos, pues a la que nos mostraba amor, ¿verdad? Y a la otra abuelita, de lejecitos, ahí cuando pueda, te voy a, te voy a ver, ¿verdad? Porque, así somos los seres humanos, o sea, nos gusta estar donde, somos bien recibidos, pero no nos gusta estar donde, ¿verdad? Ni nos, como dirían los chavos, ni nos pelan, ¿verdad? Entonces, yo, yo supe, recibí de las, de las dos formas, pero quiero decirle algo, somos cuatro mujeres, dos hombres, y todos somos diferentes, los, los hermanos. Yo podría decirle que fue, fui una nieta valedora, que si me quería mi abuelita, a mí, o sea, lo aceptaba, lo recibía, pero si no me quería, yo como quiera, ahí estaba, ¿verdad? ¿Sabe? Yo, yo me acuerdo, que yo decía, ay, yo me voy a ganar a esta viejita, me la voy a ganar, me la voy a conquistar, no me importa que a mí no me quiera, ¿verdad? Y entonces, la forma de ser de cada uno, es importante, porque otra en mi lugar, como en caso, en caso de mis hermanas, ahí no nos quieren, ahí no vamos, así, así como se lo estoy diciendo, así, ¿verdad? Entonces, somos diferentes, tenemos reacciones diferentes, y actuamos diferente, ¿verdad? Pero, Dios es bueno, porque mire, todos tenemos familia, así como la mía, ¿verdad? Como la que yo le estoy contando, ¿cuántas vivieron más o menos lo mismo que yo? Me gustaría hacer la encuesta, sí, poquitas, qué bueno, y las demás, bien apapachadas por los dos lados, ¿sí? Ay, qué padre, qué padre, eso es muy bonito, y miren, aquí, en este versículo, que, comenzamos leyendo, dice, y nosotros, hemos conocido, y creído, en el amor que Dios, tiene para con nosotras, ¿sí? Cuando nosotras llegamos a Cristo, nos cuesta trabajo amar a Dios, cuando hemos venido del rechazo, del insulto, del que te corren, del que no te abrazan, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo, de repente sí siento, este, cuando nos abrazamos, ¿verdad? De repente, así como que, así como, ¿verdad? ¿Sabe qué? Me cuesta los abrazos largos, se lo tengo que decir, porque es parte, de lo que uno ha vivido, ¿verdad? Y también yo he visto, que ha sido muy bueno, ir a los encuentros, porque en cada encuentro, yo me sumerjo, me meto, me meto, si tú cada vez que vas, no te sumerges, y no te metes, estás perdiendo tu tiempo, y lo estoy diciendo, porque vamos a tener, próximamente un encuentro, y yo estoy pensando, en un, se lo voy a anticipar, aunque todo, lo traigo todo aquí en mi cabeza, nada más es de que me ponga a escribir, un, un encuentro, continuación, un encuentro, continuación, porque, no termina, en el encuentro, todo lo que vemos, hay una continuidad, aparte de los doce pasos, ¿sí? Pero, quiero decirle algo, dice aquí, nosotros hemos conocido y creído, si me dejas, ese versículo, nosotros, hemos conocido, y hemos creído, ¿cuántos tienen años en Cristo? Muchos años, a ver, más de diez años, entonces, nosotros hemos conocido y creído, ¿verdad? Porque, hemos estado, dentro de la iglesia, hemos conocido el amor de Dios, pero las que tienen, a ver, menos de tres años, menos de tres años, levanten su mano, menos de tres años, muy bien, levanten su mano, me gustaría saber, muy bien, bueno, están conociendo, ¿verdad? Están conociendo, el amor, de Dios, y por cuanto, estamos conociendo, también estamos empezando, a creer, nuestra fe, empieza, a crecer, pero, si tú, siendo una mujer, que empiezas a conocer, a Cristo, vienes y no vienes, vienes y no vienes, ¿verdad? Entonces, tú estás como las luces intermitentes, ¿verdad? Hay luz de repente, y de repente está oscuridad, hay luz de repente, y luego hay oscuridad, ¿qué pasa cuando estás en oscuro, y te levantas, y no conoces el lugar, sopas, te atropias, se te atraviesa algo, y pum, para abajo, ¿verdad? Es importante, que tú, en la fe, en Cristo Jesús, has comenzado, en Cristo, tú continúes, va a haber obstáculos, pero, fíjese lo que dice este versículo, y nosotros, ¿quiénes? Nosotros, hemos conocido, y creído, en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene, para con nosotros, no dejes que nada, interrumpa, tu comunión con Dios, no dejes que cualquier cosa, ay, es que el pastor, es un gritón, por eso no voy a la iglesia, ay, es que la pastora, se desafina, ¿verdad? O sea, miren, por pequeñas cosas, dejamos de buscar a Dios, esa es la verdad, es que, la hermana X, Y, o Z, no me saludó, ¿verdad? o así, hay cosas que, van a ocurrir en la iglesia, porque, ¿qué crees? Todos estamos iguales, estamos en un proceso, todas, 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 todos y todos, estamos en un proceso, de santificación, estamos en un proceso, donde, estamos aprendiendo a amar, no como nos enseñaron en casa, sino como Dios, nos está enseñando a amar, a la gente, ¿sí? Y, hoy, yo dije, voy a hablar del amor, porque el amor, eh, cada una tenemos una definición diferente, pero, hoy vamos a unificar lo que Dios dice, en cuanto, ¿cómo debemos de amar? Y, luego dice, aquí en este mismo versículo, dice, en esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, dígalo, en mí, en mí, que tengamos confianza, en el día del juicio, pues, como Él es así, así nosotros, dice, así somos nosotros, en el mundo, en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor, echa el temor, bueno, quiero decirle algo que dice aquí, Dios va a ir perfeccionando, en cada una de nosotras, en cada persona de la iglesia, va a ir perfeccionando, nuestra manera de amar a los demás, ahorita vamos a ver más versículos, pero, Dios tiene que ir perfeccionando, mi manera de amar, ¿cómo yo debo de amar? Así como yo fui enseñada, no, porque vengo del mundo, vengo, como le dije yo, de mí, ¿verdad? lastimada, herida, rechazada, afectada, y entonces, si yo vengo y abrazo a alguien, y luego, luego le hago así, ¿verdad? Porque no me gustan los abrazos largos, no es que no me gusten, me gustan, pero es algo que, como que dentro de mí, sale, o sea, como que lo siento, ¿cuánto les ha pasado lo que a mí? ¿verdad? ¿no? Bueno, pues a mí, de repente, así como que, y ¿sabe qué? Yo he observado, y lo he sentido, que cada vez eso, se va quitando, se va quitando, se va quitando, ¿sabe por qué? Porque Dios perfecciona, nuestra manera de amar, ¿sí? Imagínense cuántos abrazos recibo, entonces, Dios está perfeccionándome a mí, igual a ti, ¿sí? Por eso es importante, que nosotros aquí en la iglesia, practiquemos, el mostrar el amor, Jesús iba a las aldeas, a las ciudades, oraba por gente que no conocía, se acercaba a la gente enferma, y las tocaba, ah, pero ahorita alguien trae tose y gripa, y desde lejitos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, sana la Señor, ¿verdad? Entonces, yo no estoy demostrando el amor, como Jesús lo hacía, ¿verdad? Y aquí quiero llegar en esto, porque, un endemoniado y todos alrededor, fuera en el nombre de Jesús, ¿y el amor? ¿y el amor, mi hermana, ¿dónde quedó? ¿de lejos? Dice, el amor, en el amor, no hay temor, diga conmigo, en el amor, no hay temor, ¿cuántos tenemos que superar eso? ¿sí? Yo diría que todas, y todos, porque también los varones, no se visten así como, ¿verdad? Sino que, el perfecto amor, echa fuera, el temor, porque el temor, lleva, en sí, castigo, de donde, el que teme, no ha sido perfeccionado, en el amor, ¿sí? Entonces, fíjese, qué importante es, que tú, teniendo a Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, que estamos, como dijo mi esposo, empedernidos, en amor, ¿por qué vamos a tener temor? Si el amor, echa fuera, el temor, ¿verdad? Hay un versículo, que dice la Biblia, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, entonces, si alguien trae algo, que es del mundo, y tú tienes a Cristo, que es mayor, ¿por qué vas a correr? ¿Por qué vas a orar de lejecitos? ¿Por qué le vas a sacar la cuenta? Ay, es que estaba bien en Chamuc, ¿verdad? Es que, ¿sabe qué? Nos da flojera, no queremos trabajar, queremos lo fácil, ay, ya está preparado para recibir a Cristo, porque está llorando, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos, pero mire, el amor debe de echar fuera el temor, no tengo que sentir temor, dice, le voy a leer en otra versión, que me gustó como dice, dice, sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor, cualquiera que ama a sus hermanos, está íntimamente unido a Dios, si en verdad amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo, cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo, la persona que ama no tiene miedo, donde hay amor, no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar, fíjese que importante es eso, que si yo tengo temor, y me acerco a alguien, que yo sé que está en problemas, y no sé que yo tengo el amor de Dios, pues entonces yo no he entendido lo que Dios nos está enseñando en su palabra, le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos, y vamos al capítulo 10, Hebreos 10, Hebreos 10, vamos a leer 26 y 27, 26 y 27, porque si pecásemos voluntariamente después de haber recibido el reconocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, se lo voy a leer en otra versión, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone, no nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente, si, mire es importante que nosotros cuando hemos pecado, recibamos realmente el perdón de Dios, si, y sentir el perdón de Dios a algunas personas les cuesta trabajo, verdad, porque venimos de una enseñanza donde a lo mejor nos han dado la idea de que yo tengo que hacer algo para recibir el perdón de mis pecados, si, pero el sacrificio perfecto ya lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz, él murió para perdonarnos de nuestros pecados, si yo vengo a Cristo y le pido perdón por mis pecados, yo tengo que recibir el perdón de mis pecados, si, y una de las cosas es que si yo, es muy diferente, que si yo, habiendo conocido lo que dice la palabra de Dios sobre las enseñanzas del perdón y del arrepentimiento y de la cruz y todo lo que aprendimos en los meses pasados, y yo creo que yo, o sea, como dice aquí, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza, o sea, que no nos corregimos, o sea, me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero yo sigo viviendo mi vida igual y hasta peor, pues entonces realmente el sacrificio que Jesús hizo no es para mí, verdad, por cuanto no me ha arrepentido, por cuanto no he pedido perdón de una manera correcta, y es que algunas personas a veces pasan que no queremos obedecer, verdad, a veces yo pienso, digo, ¿cómo será que las personas sabiendo que están en pecado y que han conocido y que han oído mucha palabra y siguen en su pecado y no se arrepienten? que realmente no le piden perdón a Dios y que creen que no pasa nada, verdad, porque yo creo que esas personas o no han entendido, o realmente tienen tan fuerte el engaño del enemigo que no va a pasar nada, verdad, como verdad que pasa algo y no, no pasa nada, todo está bien, verdad, entonces, pues el sacrificio de Jesús no es efectivo para las personas que no quieren reconocer que su forma de vivir no es la correcta delante de Dios, entonces el sacrificio de Cristo pues no es efectivo para ese tipo de personas, en el libro de Hebreos 10.26 busqué su simbolismo, su significado, dice cuando el pecado es verdaderamente perdonado, ya no hay sacrificio que pueda quitarlo, otro lado de la verdad revela que aquellos que rechazan a Cristo, también rechazan el único sacrificio que nos puede salvar, por tanto, no hay ni nunca habrá ningún otro medio para eliminar el pecado, esta es una reflexión con respecto a estos versículos, porque pues yo por ejemplo he escuchado que estamos en la iglesia y piensan que no ha sido efectivo el conocer la palabra de Dios y van a otros medios, ustedes ya saben cuáles, las cartas, la brujería, el verdad, el médium, y ese médium te lleva al infierno, el infierno y va a bromear, pero se me atrapó la boca, pero sabe que es que el enemigo no se engaña, el enemigo a veces pone un entendimiento entenebrecido, como lo dice la Biblia, hay un autoengaño, todo sea por no reconocer que estamos mal, y cuando la persona no quiere reconocer que está mal o que ha vivido mal, pues ya entra ahí el orgullo, la soberbia, la altivez, ay yo soy mejor que Dios, como lo estamos viendo en el estudio de guerra espiritual, verdad, que Eva teniendo la comunión con Dios, el diablo vino a engañarla, y sabes que, que si tú comes ese fruto prohibido, pues vas a alcanzar la sabiduría, y pues cuál más sabiduría mejor que la de Dios, que ya la tenían ellos, y vino ella, el enemigo a enseñarle una verdad, pero con mentira mezclada, verdad, tan es así que ella cayó, y desobedeció a Dios, con esta mentira, con este argumento, hoy en día hay muchos argumentos, de personas que hasta te dicen la mentira, así con tanta, verdad, que te pueden convencer, pero aquí lo que queda, es que tú y yo somos creyentes, que estamos buscando entender su palabra, profundizar en ella, y tener el Espíritu Santo, de tal forma que cuando algo venga, muy parecido, porque el diablo va a venir con algo muy parecido a la palabra, con un argumento bastante fuerte, pero que tú vas a, con el Espíritu Santo, y con la ayuda de Dios, y su sabiduría, vas a decir, esto no es así, esto es así, ¿cuántas veces tú, te has ido con la finta de una joya, que te dicen, es de oro, verdad, te quieren vender una joya, y te dicen, es de oro, y tú la ves, y como tú y yo no somos conocedoras del oro, nos engañan, verdad, hoy, que hasta los ladrones conocen cuando es oro, y cuando no es oro, yo digo, oh Dios mío, que tremendo, verdad, nosotros los cristianos, tenemos que aprender a discernir, lo que no proviene de Dios, y lo que viene del enemigo, de las tinieblas, y decir, esto no está bien, con una palabra que cambien, el enemigo nos puede cambiar todo, y engañarnos, dice, en, en Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, cuando Dios habla de que de tal manera amó Dios al mundo, no se refería al globo terráqueo, se refería a nosotros, verdad, porque todos nosotros, los habitantes de la tierra, estamos en el mundo, sí, y cuando él se refería a esto, era que él lo que quería, era rescatarnos, porque nos amaba, y dio a su único hijo, Dios envió, a su único hijo, para rescatarnos, por el amor, que él tiene por nosotros, sí, y le voy a dar unos versículos, uno tras otro, donde yo quiero leerle, de cómo aprender, amar como Dios ama, que así se titula este tema, amar como Dios ama, cuántos quieren aprender a amar como Dios ama, bueno, escriba las citas, primera de Pedro 4, 8, y ante todo, tener entre vosotros, ferviente amor, porque el amor, cubrirá, multitud, de pecados, no quiere decir, que el que yo ame a una persona, voy a tapar su pecado, dice ahí, cubrir, sí, y cubrir es, es una manera de decir, si la persona está arrepentida, verdad, yo no voy a, a juzgarla, Dios la está cubriendo, ya se arrepintió, ya le pidió perdón a Dios, Dios se encargará, de cubrirla a ella, por cuanto yo te amo, yo voy, a seguirte amando, verdad, no importando, o sea, lo que hayas hecho, si tú ya te arrepentiste, yo te sigo amando, nosotros, a veces los cristianos, somos un poquito tóxicos, ya alguien pecó, Tache ya, no es mi amiga, verdad, allá de lejos, allá, allá en los desterrados, verdad, no, el amor de Dios, no es así, dice, ante todo, tener entre nosotros, entre nosotros, ¿qué? un amor, ¿cómo? ferviente, ferviente me suena, así como agua hirviendo, ¿verdad? ¿sí o no? bueno, ferviente significa, fíjese, se lo voy a leer, en otra versión, sobre todo, amense mucho, unos a otros, porque el amor, borra los pecados, ¿sí? o sea, el ferviente amor, habla de amarnos mucho, de tal manera, que cuando venga una prueba difícil, de error, de, de, pues no sé, de, de pecado, pues nosotros nos seguimos amando, ¿sí? y ese es un amor de Dios, incondicional, Dios quiere que nos amemos así, imagínense, si usted ya no va a amar, a todos los que pecan, y a todos los que fallan, ¿qué cree? ¿cómo cree que vamos a estar? solos, ¿verdad? porque le pregunto, ahora se la voy a voltear, ¿usted peca? yo, ¿tú pecas, Idalia? sí peco, sí peco, y no por eso usted me va a dejar de amar, ¿verdad? y yo también no la voy a dejar de amar a usted, ¿verdad? entonces imagínense, entonces este mundo, en este mundo, estaríamos solas, pero no es así, Dios lo que quiere, es que entre nosotros, haya ese ferviente amor, que le diga a mi amiga, oye, amiga, la estás regando, arrepiéntete, ¿verdad? pero ya no me vas a hablar, o me vas a hacer tache, y me vas a relegar, no, yo te sigo amando, ¿verdad? pero corrígete, ¿verdad? ah, y la corregida, ya no te voy a hablar, porque me estás diciendo, las verdades, y tú también tienes lo tuyo, y ahí empieza un conflicto, ¿verdad? entonces, es importante que nosotros nos amemos, con mucho amor, ¿verdad? amar, a las personas, con todo y sus errores, ¿sí? posiblemente, no sea fácil, pero tampoco es difícil, ¿verdad? ¿sí o no? un amor así, es entre esposos, ¿verdad? entre padres e hijos, hijos y padres, ¿sí o no? usted deja de amar, a su hijo, porque no hizo la tarea, y no obedeció a la maestra, vete de aquí, de mi casa, porque no hiciste la tarea, y no le obedeciste a la maestra, vete de mi casa, no le va a decir así, ¿verdad que no? usted va a traer al niño, le vas a decir, a ver, ¿cómo la mamá buena? ¿sabe que no hay mamá buena? tenemos que ser así, bien estrictas, cuando hay que corregir, hay que corregir, y cuando hay que amar, hay que amar, ¿verdad? entonces, a ver hijo, ¿por qué no hiciste la tarea? ay mamá, pues es que llegué, y me puse a jugar, y luego me dormí, y luego vi tele, y luego internet, y luego me hice de cenar, y me fui a dormir, entonces, no por eso vamos a correr a nuestros hijos, y no por eso vamos a dejarlos de amar, ¿verdad? entonces, fíjese, el ferviente amor, ¿qué hace? borra los pecados, el ferviente amor, cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? ahora, dice Mateo 22, 37, 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, ¿verdad? Mateo 22, 37, 39, amarás al Señor tu Dios, con la mitad de tu corazón, con todo, dígalo, con todo el corazón, con toda mi alma, ¿qué hay en el alma? pensamientos, que viene de la mente, emociones, que viene del corazón, y, con todo el cuerpo, voluntad, es voluntad, ¿sí? entonces, yo tengo que amar con todo a Dios, con todos mis pensamientos, con toda mi alma, o sea, con todos mis sentimientos, todo mi amor, ¿sabes? es importante, que nosotros mostremos, nuestro amor con Dios, porque así como yo muestro, mi amor hacia Dios, yo voy a demostrar, mi amor, hacia mi prójimo, como lo dice, este mandamiento, ¿sí? y cada vez que tú y yo lo ejercitemos, cada vez que tú y yo lo hagamos, va a ser más fácil para cada una de nosotras, mostrar el amor a todo aquel que nos rodea, ¿sí? se hace nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestra familia, aunque tu hermana te diga, no, ¿sabes qué? ya no vengas a mi casa, ¿verdad? pues yo te sigo amando, y si no quieres que yo vaya a tu casa, ven a mi casa, yo sí te recibo en mi casa, ¿eh? porque luego a veces los hermanos andamos, agarradillos del chongo, bueno, si no tienen pelo largo, ¿verdad? este, pero andamos luego así, ¿verdad? ay, no voy a verte porque, y bueno, cada familia es un mundo, ¿verdad? Santiago 2, 8, 9, si en verdad cumplís la ley real, Santiago 2, 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado, y que quedáis convictos por la ley, como transgresores, ahora, vamos a hacer un repaso, ¿cómo debo de amar? con ferviente amor, ¿verdad? o sea, con mucho amor, ¿cómo debo amar? amar a las personas, como me amo a mí mismo, pero también con todo el corazón, con toda el alma, y con toda mi mente, y en este dice, que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, usted no se anda pellizcando, ¿verdad? usted no anda hablando mal de usted misma, ¿verdad? bueno, a menos que de repente diga usted, es que me, porque yo, me quiero corregir, pero luego digo, ay, me caigo gorda, y luego digo, ¿por qué estoy gorda? porque me caigo gorda, pero bueno, porque a veces uno mismo se ofende a uno mismo, ¿verdad? y luego, por eso no puedes amar a los demás, porque si tú no te amas, ¿verdad? ¿cómo vas a amar a los demás? ¿verdad? por eso tenemos que aprender a amarnos, ¿sí? hablaba con una persona, y yo le decía, porque trae una situación allí, y esa situación la vivió en casa, ¿sí? entonces, yo le decía, ¿sabes qué? lo ves muy normal, porque así viviste en casa de tus papás, y ahora en tu propia casa, ¿sí? o sea, lo que hemos vivido, lo arrastramos a nuestros hogares, entonces, nosotros no nos damos cuenta, porque ya es algo que yo recibí desde casa, entonces, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar lo que me traje de mi casa, a mi casa, o sea, debo de corregir lo que yo vivo hoy, y lo que yo viví antes en mi casa, ¿sí? yo me acuerdo cuando éramos niñas, mis hermanas me pusieron un apodillo por ahí, y yo las oía, y yo les decía, yo no soy eso, y yo no lo recibo, no lo acepto, y ya íbamos a la iglesia a escondidas, porque papá no nos dejaba ir a esta iglesia, pero yo aprendí fácil, yo no soy eso, y yo no lo acepto, y ahora de grande les digo, ya las perdoné, ahora nos reímos, ¿verdad? pero me encanta, porque yo les digo, ya las perdoné, luego, mis hermanas las mayores, cumplen años, una el día primero, una el día seis, y a mamá se le ocurre hacerles pasteles a las dos, y yo en medio mirando sus pasteles, y ahí está la foto, y un día, no hace mucho, hace como dos años, dice mi hermana, vamos a tomarnos la foto del antes y el después, ya que ahorita está la moda del antes, y ahora el después, ah sí, pero las voy a hacer así, ahora, y les digo, no hombre, vamos a tomarnos, no importa, yo ya las perdoné, y sabe que es bonito, que ahora nos reímos, ¿verdad? pero en su momento, puede ser que haya dolido, yo llegué a ver esas fotos, y decía, ya no las quiero ver, y las evitaba, pero ahora las veo, y ahora me río, como usted se está riendo de mí, pero bueno, no importa, todo sea porque usted esté bien, así, riéndose se ve más bonita, que así toda gruñona, con las sujetas, ¿cómo? sujeta, no, pues no, este, dice aquí, que no debemos de hacer acepción de personas, ¿sí? yo tengo que amar, a todas las personas, sin, sin hacerlas menos, ah, que porque no es rica, yo tampoco soy rica, que porque no tiene, ¿verdad? esto y aquello, son puras, por no decir una mala palabra, son argumentos absurdos, incorrectos, que no vienen de Dios, y que están en nuestra mente, y que estorban para que tú tengas buenas amistades, ¿sí? dice aquí, si en verdad, cumples la ley real, o sea, la ley, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado, así, es que, ya no debemos de andar haciendo acepción de personas con nadie, ¿verdad? porque, estamos, transgrediendo, un mandamiento, así, quebrantando un mandamiento, entonces, yo no debo hacer acepción de personas, porque eso es pecado, Romanos 12, del versículo 9 al 13, se lo voy a leer, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos, subraye gozosos, en la esperanza, gozosos, sufridos, subraye sufridos, porque son las cosas que debemos de hacer en la tribulación, o sea, vamos a sufrir, en la prueba donde estamos, es, Dios está mostrando y enseñando, constantes, en la oración, compartiendo para los, para las necesidades de los santos, compartiendo, subraye, la siguiente, practicando, subrayela también, la hospitalidad, sí, o sea, aquí aprendemos, de este, versículo de Romanos 12, de 9 al 13, que debemos de amar, sin fingimiento, es decir, nuestro amor, que debemos de mostrar los unos a los otros, a los otros, debe ser sin fingirlo, debe ser natural, yo debo de abrazar, de dar un beso, pero sin, que yo lo finja, verdad, sino que sea algo, que realmente yo lo siento, que yo lo hago, porque lo siento, porque es real, sí, y dice, con amor fraternal, sí, como lo hacemos aquí en la iglesia, sí, sirviendo, como sirviendo al Señor con diligencia, y fervientes en el espíritu, o sea, con un amor, un servicio de amor, sí, usted sabe, cuando usted da amor a la gente, que aún no conoce, que usted la recibe, como es el caso de los, los anfitriones, que entra la gente, que no conocemos, y la recibimos, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, y hasta el aplauso, verdad, y el abrazo, esa es una manera de seguir, sirviendo fervientes, en el espíritu, sí, cuando oramos, por las personas, que no conocemos, es una forma de, servir, fervientemente, en el espíritu, y aquí hay, algunos frutos del espíritu, gozosos, sufridos, constantes, compartiendo, practicando, sí, son, fruto del espíritu, porque recuerde, que, sabemos que el fruto del espíritu, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, me faltó, bueno, son esos nueve, verdad, pero también hay otros de servicio, que vienen siendo esto, Mateo 5, 44, le tengo una, la última la dejé, porque está muy buena, fíjese, dice, Mateo 5, 44, está ahí, Mateo 5, 44, fíjese, Jesús dice estas palabras, pero yo os digo, amad, a vuestros enemigos, que, que amé, a mis enemigos, sí, así es, a vuestros enemigos, bendecid, a los que, os maldicen, qué, a los que me maldicen, yo los tengo que bendecir, digale a la que está a su lado, sí, así es, así es, hacer el bien, a los que os aborrecen, qué, a los que me aborrecen, hacerles el bien, díganle a la que está a su lado, sí, ahora, por los que os ultrajan, y os persiguen, qué, de aquí me voy, no, sabe que, lo dijo Jesús, eso lo dijo Jesús, tenemos que amar, bendecir, hacer el bien, ahora, por los que, nos hacen daño, sí, Efesios 5, 1 y 2, y con esto voy a cerrar, Efesios 5, 1 y 2, sed pues, imitadores de quién, de Dios, como hijos amados, sí, papá dice, que seamos imitadores de él, verdad, papá, sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad, ¿cómo debemos de andar? en amor, como también Cristo, nos amó, y se entregó a sí mismo, por nosotros, ofrenda, y sacrificio, a Dios, en olor, fragante, se imagina, que el Señor Jesús, cuando iba cargando la cruz, les hubiera dicho, no hombre, cárguenla, y se las aventara a la gente, verdad, y que lo latigaron, y agarraba el látigo, y se las devolvieron, o sea, él no hizo eso, él amó, porque sabe que lo sostuvo, el salvarnos, el rescatarnos, el, que había un propósito, por el cual, él estaba haciendo, lo que estaba haciendo, dando su vida, para rescatarnos, a nosotros, porque nos amó, así es que, yo le voy a pedir, que ahí en su lugar, y ya vayan preparando, chicas, para que, este, podamos almorzar, y, yo le voy a pedir, que si Dios le habló, en algo, de aprender a amar a Dios, se levante de su lugar, de una manera simbólica, lo vamos a hacer, porque vamos a orar, vamos a orar, y vamos a decirle, Señor, gracias te damos, gracias te damos Señor, porque, amar como tú amas, como hemos, leído en la Biblia, no es difícil, pero tú lo has dejado, para que nosotros, podamos aprender a amar, a todas las personas, que nos rodean, conozcamos, o no conozcamos, a las personas, Señor, nosotros, no te conocíamos, y ya nos amabas, y, queremos darte las gracias, en primer lugar, por tu amor Señor, por tu presencia, en nuestras vidas, en nuestros corazones, te damos, te damos gracias Señor, porque, no hemos amado, quizás, como hemos, leído aquí, pero estamos, en un aprendizaje, y queremos amar, a las personas, que nos rodean Señor, porque un tiempo, vamos a vivir, en esta tierra, y no sabemos, cuánto tiempo Señor, porque los tiempos, están en tus manos, mi vida, está en tus manos, dile al Señor, mi vida, está en tus manos Señor, y tengo que aprender, a amar, a los que me rodean, Señor, con el amor, que tú, me has descrito, en este lugar, en la Biblia Señor, y quiero, poner en práctica, lo que viene aquí Señor, quiero amar, a todas las personas, que me rodean Señor, con sus virtudes, con sus defectos, porque yo también, los tengo, porque yo también, estoy en este proceso Señor, donde en mi carácter, en mi manera de ser, en mi manera de conducirme, Señor, hace falta, que yo ame, como tú, nos has amado primero Señor, como tú, nos has enseñado, a través de tu palabra, yo sé que hay más versículos, en la Biblia, muchos versículos más, Señor, que vamos a ir aprendiendo, conforme vayamos leyendo, la Biblia, y queremos hacer, tu voluntad, no la nuestra Señor, queremos que tú, Señor, quites de nuestra mente, y de nuestro corazón, todas esas, formas de amar, del pasado, todo lo que aprendimos, desde la niñez Señor, queremos despojarnos, de las cosas, que no son correctas, para aprender a amar, como tú amas, como lo describes, en la Biblia Señor, queremos, empezar a practicar, lo que hemos leído Señor, amar, con mucho amor, amar, sin hacer acepción, de personas, vamos a renunciar, y vamos a decirle Señor, renuncio, a hacer acepción, de personas, renuncio a amar, fingiendo, que amo, quiero mostrar, verdaderamente, tu amor Señor, quiero, a aprender, abrazar, a decir las palabras, con sinceridad, con honestidad, sin hacer acepción, de personas, sin hacer a un lado, a nadie Señor, sino al contrario, mostrando, el amor, que tú has puesto, en mi corazón, a las demás personas Señor, también, Señor, renuncio, a tener miedo, acercarme, a las personas, que tienen una necesidad, y que quizás, yo no me siento, preparada, o equipada, para ayudar, a la persona, pero sé, que si puedo acercar, a la persona, al lugar, donde la pueden ayudar, danos habilidades Señor, danos ideas, para ser personas, que en el reino de Dios, demuestran, el amor, que tú mostrabas, como, cuando ibas a las, ciudades, a los pueblos, a los lugares Señor, e imponías manos, en las personas, y las sanabas, y las liberabas, y les dabas de comer, y les dabas, tantas cosas Señor, sobre todo, esa mirada, de amor, esa mirada, que hoy, nos está viendo a nosotros, a cada una Señor, porque tú escudriñas, nuestros corazones, porque tú conoces, las intenciones, de nuestro corazón, porque también, hemos aprendido, en la vida, tantas cosas Señor, hemos aprendido, cosas, que no sirven, para nada Señor, pero que hoy, nos despojamos, para demostrar, nuestro amor, como lo hiciste, tú Señor, y lo sigues haciendo, hoy, con todas las personas, que tengamos, a nuestro alrededor Señor, enséñanos a amar Señor, levanta tus manos, y dile Señor, enséñame a amar, enséñame a demostrar, el amor, que tú has puesto, en mi vida Señor, un fruto, de tu espíritu, es el primero, es el amor, el amor de Dios, que viene a nosotros, a través de tu Espíritu Santo Señor, danos ese amor Señor, yo lo necesito, necesito amar, a las personas, Señor, no solamente, a las que tengo en casa, a mi esposa, a mis hijos, sino aquel, que está en necesidad, aquel, que tiene, algo Señor, en el cual, yo puedo ayudarle, haciendo lo bueno, y lo recto, Señor, delante de tus ojos, para hallar, ante ti la gracia, para hallar, en ti Señor, esa, esa aceptación, de amor, de bendición, a nuestra vida Señor, queremos agradarte, a ti Señor, queremos buscarte, a ti, queremos darte, las gracias Señor, por cada oportunidad, que se presente, sé que, saliendo de aquí Señor, saliendo de aquí Señor, vamos a empezar, a aplicar, lo que hemos aprendido, en tu palabra Señor, te damos gracias, Padre,